... ...en otra embarcación, el mojito 2, se ha producido picada... ...y por cómo tiran, parece que puede ser un gigante... ...alargado o qué? Ya está, ya está, venga, vamos para atrás... ...despacito, despacito atrás, eh... ...ojo en orden que tiene todo un lado, eh... ...si... ...no te vayas otra vez... ...sí, sí, dale, dale, dale... ...deja el reque, por favor, caso... ...debajo, eh... ...no, vamos... ...a la boya, ahí está... ...a mí ya los dos de acá... ...de 90 euros aquí... ...ya los dos de acá... ...ya los dos de acá... ...está dando vueltas el trío, eh... ...sí, está haciendo sacajón... ...avante, avante, avante, avante... ...avante, avante, avante... ...dale, ya tenemos una doble línea... ...se va, se va, se va, se va... ...para, para, para... ...para, para, para... ...para, para... ...despacito, le vamos de combate... ...¿pues que le hago? ...sí, sí, sí... ¡Vamos! ¡Granquipada! ¡Aquí está! ¡Está vivo! ¡Avante un poco! ¡Avante un poco! ¡Rápido! ¡Recoge! ¡Avante un poco! ¡Volta para la parte! ¡Hostia, guapo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que es guapo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos ahí! ¡Ven hijo de puta! ¡Arriba, bien arriba! ¡Que muy guapo! ¡Ahí, ahí, ahí, abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me luce muy guapo, ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítate, quítate de aquí! ¡Albesto, no te vayas a confiar! ¡Cuidado, ahora con el hilo, eh! ¡Pero aquí, espera! ¡Mira, ahí hay un gancho que hay que mover el gancho que está bloqueando la puerta! ¡Hay un gancho que está bloqueando la puerta! Ya no hay duda, es un atún gigante. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡30 kilos! ¡Eh! ¡30 kilitos! ¡Tonin a bordo! ¡30 kilos, no! ¡110 kilos! ¡110, de 120 kilos! ¡110 kilos! ¡Campiones! ¡Bueno, muy bueno, eh! ¡Hasta la próxima!